Hola de nuevo a todos soy Canina Raffin, bienvenidos a TodoVapor. Regresamos hoy con revisión de PODs, ya hacía bastante tiempo que no pasaba ningún POD por aquí, por delante de esta cámara Regresamos hoy con una marca de la que ya hicimos una revisión en el pasado, la marca IQ Acordaos de aquel, creo que se llamaba 3SEX, 3SECS, que era como un rollo Apple, así tipo iPhone La verdad es que bastante curioso con una pantallita Y hoy volvemos con esta marca, con esta marca IQ y otros dos PODs de esta marca Así que hoy además, revisión dos en uno Hoy vamos a ver el IQ OVS y el IQ Viva Uno de ellos, el OVS, sí podemos considerarlo un POD El Viva, la verdad es que no sé si considerarlo como un POD o casi como un kit de inicio Como vosotros queráis, la verdad es que tiene conexión 510, así que quizás sea más un kit de inicio No obstante, vamos a la mesa y lo vemos de cerca Hoy espero que la cosa vaya un poquito rápida Os veo abajo Bueno, pues esta es la presentación en la que vienen estos dos productos de la marca IQ El IQ Viva y también este que sí podemos considerar un POD, el OVS Vamos a empezar a ver el contenido de ambos paquetes Vamos a empezar por ejemplo por el Viva La caja viene como con esta solapa que simplemente es como una especie de display Luego para sacar las cosas hay que abrirla normalmente por aquí por la parte superior Y una vez abierto por aquí arriba, encontramos por un lado el claromizador que viene incluido Y por otro lado la batería Dentro de la cajita del claromizador vendrán unas instrucciones de uso con un manual multilinguaje Así como el propio claromizador Y dentro de la otra caja el resto del contenido donde encontraremos un manual Esta vez de lo que es el manejo del mod, manejo que es muy muy simple Un papelito de advertencia en el que nos dice que hay que esperar un tiempo cuando rellenemos los cartuchos Para que se sature bien el algodón y no se queme la resistencia Una resistencia de recambio, un cable USB, micro USB para carga Así como la propia batería del dispositivo Y respecto al otro producto, a este POD, a este OVS La caja exteriormente es muy similar Nada más abrir nos encontramos con el POD Que viene con un cartucho instalado Y en el doble fondo, unos manuales La misma tarjeta de advertencia de que tenemos que rellenarlo y dejarlo un tiempo con el líquido Para que se sature todo bien Cable de carga USB, micro USB Una botellita para el rellenado que puede ser muy útil Y también un cartucho adicional Y vamos a pasar ya a ver en detalle estos dos productos Vamos a empezar por ejemplo por el más simple de ellos Este IQ OVS Un sistema tipo POD Con un sistema de cartucho un poquito especial que ahora veremos Vamos a pasar a verlo parte por parte Como vemos se trata de una caja Muy simple en cuanto a diseño Con todos los cantos redondeados Y que tiene bastante peso Un peso muy elevado debido a que todo esto que veis de color amarillo Está fabricado en aleación de zinc Lo cual lo hace que sea muy contundente Una batería de unos 600 mAh de capacidad Lo que tiene aquí dentro Y un cartucho con una resistencia de 1,25 ohm Cartucho que es muy curioso Ya que aquí arriba tiene un pestillito Que cuando le activamos Como veis el cartucho sale un poco hacia la parte de arriba Terminando de ver el resto de detalles de este POD Como veis aquí tiene algo que puede parecer un pulsador Pero que no lo es Es uno de estos POD que se activan automáticamente Con la calada Aquí en la parte inferior viene un LED Que se encendrá de distintos colores Para darnos distintas informaciones sobre el estado de la carga Y aquí abajo el puerto micro USB para cargar la batería Para extraer totalmente el cartucho y el rellenado Tendremos que darle a este pulsador Para que salga el cartucho en la posición de vapeo Y tirar de él Está un poquito duro Ahí Pero sale Hay que darle un buen tirocito Ya que como os digo Se engancha bastante Por la parte interior Como veis ahí lleva La subida de aire Y los contactos del cartucho Nada más por ahí Y aquí lleva este sistema de pestillos Que es lo que agarrará el cartucho Por la parte de arriba El cartucho no tiene nada muy destacable Simplemente que se trata de un cartucho De 1,9 mililitros de capacidad Y una resistencia de 1,25 Como ya os he dicho antes Vienen los cartuchos de recambio En estas cajitas En las que vienen dos unidades Que me han enviado esta cajita Que de hecho Os he dicho que viene un cartucho adicional Pero no Solo viene un cartucho incluido Y aquí dentro hay uno Y este es el otro que yo tenía dentro de esa caja Por lo tanto Solo viene con un cartucho Y como os digo 1,9 mililitros Aquí abajo tendremos los contactos Y la subida de aire Y el rellenado es mediante Este pequeño taponcito que tiene aquí Como veis el agujero Es muy muy pequeño Por eso nos viene esa botellita Con una punta de aguja Para facilitar el rellenado Así que si lo compráis Os recomiendo que hagáis uso De esa pequeña botella Y rellenéis con pico de aguja Ya que directamente desde los botes Es un poco más complicado Para la inserción del cartucho De manera opuesta Lo metemos aquí Y simplemente apretamos El cartucho ya se queda en su sitio Y hace ese tope para vapear Y nada más que ver de este pod Como veis Una cosa muy simple Y vamos a empezar ya Con este otro producto Con el Viva de IQ Un dispositivo que ya podremos encuadrar Quizá entre lo que llamamos Quiz de inicio Dispositivo para empezar a vapear Con un poco más de autonomía Como vemos ya con un claromizador Y batería Así que una cosita Un poquito más avanzada Que el pod que hemos visto antes Vamos a verlo parte por parte Vamos a empezar viendo El claromizador El claromizador es muy muy sencillo Y trae lo mismo Que cualquier otro claromizador Un drift va aquí en la parte superior Que se trata de un drift 510 Que como veis va con un par de tórica Una tapa de rellenado Que con sistema antiapertura Por niño Hay que apretar un poco Hacia abajo Antes de abrir Vamos a abrirlo ya Para que lo veáis Aquí desenroscando Como os digo Hay que hacer presión Hacia adentro Si no no desenrosca Es un poquito complicado Y por aquí ya podremos Rellenar por cualquiera De esos dos agujeros Como veis La subida de vapor Es bastante estrecha Dándole la vuelta Y por la parte de abajo Tenemos un anillo De regulación de aire Podemos abrir más o menos Como veis La entrada tampoco es muy amplia No es un dispositivo Para grandes producciones de vapor Y dándole vuelta a rosca Sale esta parte Que tiene el pirex Con la parte superior e inferior Y lo que será la base Con la resistencia Resistencia que son de 0.8 ohmios Y como veis También tiene una subida de vapor Muy estrecha Esto no esperéis Grande no barrada Por la parte de abajo Nada destacado El rellenado En este dispositivo Es más convencional Y con un bote normal Como veis Por uno de los agujeros Podemos ir añadiendo El líquido Y una capacidad De unos 2 mililitros Ponemos su tapa Y le colocamos el drip Y lo dejamos al lado Y pasamos a ver La batería La batería viene Por su parte superior Con una conexión 510 Con un polo flotante Nada más por aquí destacable Nada por este lado Nada por el este Nada por el otro Por la parte inferior También nada Y aquí en la parte frontal Es donde tendremos Todo lo que trae esta batería Puerto de carga Micro USB aquí abajo Tres letras aquí Low Medium Y High Que serían los tres niveles De salida de potencia Que tiene esta batería Y el botón de calada También tiene Aquí como veis Una lucecita Que se enciende En el nivel de potencia Que estemos Y esta lucecita Que va indicando Distintos estados de carga Y demás Y la operación Es muy sencilla Con 5 clics Lo apagaremos Con 5 clics Nuevamente Lo encenderemos Y dándole 3 clics Pasaremos por los distintos Niveles de potencia Como veis Estaba en bajo Ha pasado a medio De nuevo Con 3 clics Pasaremos a alto Y nuevamente Con 3 clics Pasaremos a bajo Ya está Esto es toda la operación Que tiene este dispositivo Muy sencillo Así que Vamos arriba Nos vemos las caras Y hablamos un poquito más De estos dos productos Bueno Pues ya estamos de nuevo Por aquí arriba Que os han parecido de cerca Estos dos productos De la marca IQ El OVS Un pot Y este pequeño Kit de inicio El Viva Como veis Dos productos Muy sencillos Uno lo podemos englobar Como decimos En la categoría de los pot Un pot Un poquito Pesado La verdad Y este quizá Como un kit de inicio Para alguien que empieza Para alguien que quiere tener Su primer contacto Con el vapeo Lo veo Bastante acertado Vamos a sacar unos puntos A favor y en contra De ambos dispositivos Vamos a empezar primero Por este OVS Como son productos Muy sencillos No vamos a remarcar Ni a separar Distintos puntos Positivos y negativos Vamos a hablar En conjunto de todo El primero Que me gusta Que si me gusta Es que lo veo muy sólido Eso hace que por contra Sea un poco pesado Como os he dicho Toda la construcción del cuerpo Es en aleación de fin Y se nota consistente En la mano Muy contundente Se ve muy duradero Pero al mismo tiempo Un poquito pesado Así que para llevar En el bolsillo Dentro de un bolso Para algunas personas Puede llegar a ser Un punto en contra Una cosa que si considero yo Como un punto en contra Pero que ahora veréis Que tiene también un motivo Es el sistema este Que lleva de cartucho Digamos que va introducido Dentro del pot Eso nos ofrece Dos alternativas Debido a que si vapeamos Así con el cartucho Dentro Podemos vapear O también podemos vapear Sacando el cartucho Hacia la parte de fuera Cuando lo hacemos Lo sacamos O lo dejamos dentro La calada varía Si damos una calada Con el pot Dentro La calada Es un poco más restringida Y si lo damos Con el pot Fuera Sacado hacia arriba Entonces la calada Es un poquito más abierta Incluso se puede hacer La calada Directa a pulmón Sigue siendo muy restringida Pero tenemos Esas dos posibilidades De utilizarlo Tanto fuera Como dentro La pega que os digo Que tiene Es que cuando está fuera La verdad es que Se me hace un poco Incómodo En la boca Debido a que Estos ángulos son Totalmente 90 grados Y se sienten En los labios Los labios además Son una parte muy sensible Y se nota Ese pequeño filo Cuando está dentro Pero no se nota tanto Debido a que El metal Viene un pelín más redondeado Y es un poquito más ancho Con respecto al resto de cosas Como veis La producción de vapor Y eso Y el sabor Es el de cualquier pot Una producción de vapor Muy baja No tenemos ningún tipo De ajuste Ni nada Quizás para eso Para un vapeo Más ninja Como se lo puedo decir Nicotina es un poquito más alta O líquidos de sal De nicotina Con más concentración Y este sistema Que se han sacado de la manga De dos distintas Entradas de aire Sacando o subiendo Perdón Sacando o metiendo El cartucho dentro del pot Lo pueden haber hecho De otra manera Con por ejemplo Algún tipo de regulación de aire Además el pot Para sacarlo Se puede extraer Pero os digo Que va un poquito duro Así que tenéis que agarrar Muy fuerte del pot Para tirar En general Un pot Que funciona bien Cumple con su objetivo Y como principal cualidad De él Sobre los demás Tenemos mucho Es quizás Como os digo Su construcción Muy sólida Muy pesado Consistente en mano Ah y un par de puntillos En contra Que se me olvidaban Que como no vaya así Por puntos negativos Y positivos Al final Rompo la monotonía Y se me van las cosas Es el tema del rellenado Que como habéis visto Hace falta tener Una botella Con pico de aguja Pero nos incluye una En el empaquetado Lo cual está bien Y también que nos viene Solo con un cartucho Os había dicho En el unboxing Que venía con ese cartucho dentro Pero cuando he cogido La caja de cartuchos De recambio me he dado cuenta De que de las dos unidades Solo había uno Por lo tanto El que yo tenía dentro De la caja Lo había metido Cambiado de caja Así que También tener como punto negativo Que no viene con ningún cartucho extra Y ahora ya si Pasamos a hablar De este Viva Como habéis visto Un kit de inicio Muy sencillo Tanto de operación Como de funcionamiento No tiene ningún tipo De dificultad Algo muy indicado Creo yo Para gente que Comienza a hacer Sus primeros pinitos En el tema del vapeo Como hemos visto Se trata de un clarinizador Estándar La verdad que no tiene nada Que no tenga ningún Clarinizador De mayor tamaño Pero todo en un formato Muy pequeño Un DRIK 510 Su tapa de rellenado arriba Su regulación de aire abajo Con su resistencia pequeñita Conexión 510 Y una batería De 1100 mAh Que le da buena autonomía Es un dispositivo Que ya tenemos también Esa potencia regulable Tres niveles de salida Que podemos ajustar En función De la evaporada Que queramos O de la concentración De nicotina Por ejemplo Que pongamos Si lo ponemos En la posición Más baja Tendremos un comportamiento Similar al que tenemos Con un pod cualquiera O por ejemplo Con este otro OVS Y si lo subimos Un poquito más Ganaremos un poquito En salida Y en evaporada No es una gran diferencia Vamos a dar un par de caladas Con las dos Ahora mismo Lo tengo por ejemplo En la mínima En la L Y la ventilación Puesta cerrada A tope Para que sea Lo más parecido A un pod Vamos a ver así Que tal funciona Como veis La producción de vapor Es un poquito superior A la que teníamos Con el OVS Incluso en esta Configuración inferior Vamos a pasar A la más alta Y en la más alta Con la ventilación abierta A tope Vamos a ver así Que tal funciona Como veis La producción de vapor Ya aumenta un poquito Ya es una Producción de vapor Consistente La veo ya abundante Para el tipo de dispositivo Que es Aunque la calada Sigue siendo restringida Aunque tiene Tres agujeros Una entrada de ventilación Duplicada En el cronizador Con tres agujeritos Cada uno La subida de vapor Como hemos visto De la resistencia Y de la chimenea No es muy amplia En cuanto al golpe El sabor Este da mejor sabor Que el OVS El OVS da El sabor típico De un pod He utilizado El líquido Que utilizo siempre En todos los pods Para probar El OVS No destaco Que tenga mejor sabor Que otros pods Es el normal El habitual En este tipo de sistema Pero en este kit de inicio Ya se nota Un poquito de escalada En el sabor Se notan un poco más Los matices De este líquido De este Redaster Que es el que habitualmente Utilizo Para probar con los pods Un cacharrito Como veis Muy simple Que no tiene Ningún tipo de complicación Esos tres niveles De salida de potencia Y una batería De 1100 mAh Que con una resistencia De 0.8 Que tenemos aquí Da una buena duración También Dispositivo muy simple Ambos Que damos ya por visto Así que en definitiva Y a modo de resumen Dos dispositivos De esta marca De IQ Que me han hecho llegar Y que se suman A la amplia gama De dispositivos De esta categoría Que ya hay en el mercado Un kit de inicio más A tener en cuenta Y un pod más Que os puede interesar Por su forma O como os digo Por su consistencia Estos productos Que nos han hecho llegar Desde la marca IQ Así que darle Las gracias por enviarlo Y poderlo compartir Con todos vosotros Y nada más Por el día de hoy Un saludo Y nos vemos muy pronto